Buenos días a todos y a todos, por ahí el Dr. Ciudadero nuevamente. Y quiero hablar sobre lo que es la varicela, ¿ok? Porque alguien me preguntó, ¿qué puedo hacer con mi hijita que tiene varicela? Perfecto. Tenemos que saber que la varicela es provocada por una infección viral. Como la gran mayoría de las infecciones virales, esto es autolimitado. O sea, la infección va a terminar sí o sí, pero se puede complicar. Sobre todo con sobreinfecciones bacterianas. Además, como salen lesiones cutáneas que se destechan muy fácilmente, uno las va a rascar y ¡pum! Se sale el techito de la lesión. Se puede sobreinfectar porque acá tenemos lleno de bichitos, las uñitas sobre todo, y se le va a meter una bacteria que nos puede dar una infección bacteriana, obviamente, y vamos a tener que tomar antibiótico-terapia. Bueno, pero ¿qué es importante saber con respecto a la varicela? Primero que nada, que si da una vez en la vida, no vuelve a dar. Antes, por ejemplo, cuando había un niño que daba varicela, uno iba a los críos con él. ¡Ya! ¡Que se te pegue la varicela! Y después ya no le da la varicela de nuevo. No es algo que yo recomendaría hacer. Yo no lo haría con mi crío. Si le da, le da, pero yo no le expondría a eso. Ya, es una vacuna natural. Ya, muy bien eso. Pero la vacuna, nada es controversial y yo no voy a tocar ese tema. Es muy importante acá tratar los síntomas. Como ya dije, es algo autolimitado. Así que aquí hay que tratar la fiebre, porque puede dar fiebre. El malestar genera los dolores. Puede afectar hasta la vía aérea superior. Así que puede molestar para comer, para tragar. Y uno trata los síntomas. Ahora, es absolutamente controversial el tratamiento antiviral contra la varicela. Se ha demostrado que tiene cierta tendencia a mermar el tiempo de duración del problema cuando uno ataca esto los primeros días. Así que si yo tengo la sospecha de que tengo varicela, o que mi hijito tiene varicela, o mi hijita tiene varicela, porque le salieron a estas lesiones como agüita, por eso se llama esta cuestión peste cristal, porque pareciera que tiene como lesiones cristaliformes, lo llevo al médico de inmediato. Porque ahí es donde vale la pena tomar antivirales. Si ya pasó una semana, dos semanas de la infección, no vale la pena tomar antivirales. Bueno, porque aquí como digo, se puede acotar la duración de la infección. Pero si no, ya tomar antivirales no tiene sentido. Ahí uno deja antiinflamatorio y analgésico y antipirético, pero más que eso no se deja nada más. Así que si tenemos la sospecha, de inmediato vamos al médico, para tratar los síntomas y también probablemente con un antiviral. Después de esto, ¿qué tenemos que hacer? Protegernos del sol. Estas lesiones, si es que las exponemos al sol, muchas veces quedan la marca de por vida. Y quedan hoyitos y la marca. Así que tengamos protección solar, con una chupaya, un gorro gigantote ahí, que nos tape el sol y no nos expongamos más de la cuenta. Bueno, sobre todo en el momento inicial, cuando ya las costras están bien formaditas, no queda tanto la marca, pero aún así es importante que cuando ya salga la costra, ahí uno haga su vida normal. ¿Ok? Porque la marca puede quedar igual. Eso es como lo jodido dentro de lo estético de este problema. Así que vamos a llevarlo al médico lo antes posible para que le dé la terapia que corresponde, para que le trate los síntomas. No nos exponemos al sol. Tenemos una dieta normal, abundante líquido. No hagamos actividad física y ya a la semana de comenzar el proceso, deberían empezarse a formar las costras y se llenan de costras todas las lesiones. En ese momento esto ya no es contagioso o el contagio baja al mínimo. Antes, cuando las lesiones están tipo agüita, el contagio es muy alto por el mismo líquido y por las secreciones rinofaringeas. Así que ojo que el contagio baja mucho como a la semana. Y después de eso, ya día normal. No hay contagio, no hay ningún problema. Así que, espero que les haya servido mucho esta información que les estoy dando sobre la garicela, sobre toda la mamita que me preguntó qué hacer con su hijita. Que estén muy bien, cuídense mucho. Y acuérdense de suscribirse a mi canal de YouTube, por favor.